Venga. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Sí. Aquí estamos con Felipe en un directo. Que se cortó antes. La segunda parte, porque se me cortó. Bueno, ¿cómo te encuentro Felipe? Bueno, yo me encuentro divinamente bien, perfectamente bien. Yo vengo y hay que pasar revisión, pero yo estoy de antemano que me va a decir, Felipe, que puede masar, que esto está perfecto. Y teniendo en cuenta cómo estaba. Yo me quedé 30 días en casi 25 kilos. No me podía bajar, ni poner los pies, ni en un carrito, ni en nada. Y entonces nos pusimos en contacto con la clínica del doctor Moteira, con este, para mí, que es fuera de serie, en su trabajo profesional. Bueno, y que vamos a decir, Sonia, la que me está grabando. Sonia, ¿tienes novio ya o no? ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo novio. Y es que si no, bueno, aquí está lo que hay. En definitiva, de verdad, de verdad, que aconsejo a todas las personas que no merecen la pena, que venga aquí, que hable con el doctor Moteira, que se pueda en contacto con Sonia, que son simpaticísimos, pero profesionales, como la copa de un pino. Todo, con un equipo de trabajadores, que yo jamás creía que iba a volver a andar. Y yo sabía que lo que tenía la gana era de correr en el camino, Miguel no me llevaba en el coche, le digo, para ahí un poquito. Y me fui, 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 me anduve casi 40 o 50 pasos para salir para acá, recién, prácticamente, recién operado. Es que es lo que le digo a usted. Que pasamos complicaciones también, pero la pasamos bien, ¿verdad? Cuéntalo, cuéntalo. ¿Complicaciones? ¿No lo digo? Pasamos, ¿verdad? Sí, cuenta, cuenta. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo la verdad. Luego ya, finalmente, una vez que se quitaron los puntillos, los puntillos y demás, pues, con la mala suerte en este caso, pues, cogí una bacteria. Pues, una bacteria y en las cuales, pues, lo pasé un poquito a celular. Una bacteria que era muy, que era poquita, que no era demasiado complicada, pero fue lista, porque se metió en la sangre. Pero con los profesionales de Jerez, y él, que tengo que decir, que se preocupó bastante, estuvo hablando con la portavoz que llevaba con Paula, ella también cirugana, y él estuvo allí diciendo, mira, yo estoy aquí para cuando pasa. Es un paciente mío, si necesitáis que pueda contribuir, aquí está. Eso le honra. Fue a casa verme unas pocas veces, cada vez caerá en ese estadio. Y, en definitiva, eso es lo que quiero decir. Yo hoy puedo hacer lo que quiera. Lo que pasa es que la señora me dice, Felipe, mi señora me dice, aquí, no, aquí ya. Yo, que estoy contento, yo, en mi vida, he recibido, salvo, lo voy a hacer sincero, cuando obtuvo en mis dos hijos, la ilusión que me ha llevado ha sido prácticamente la misma. Es verdad. Y los digo y los repito, venid al doctor Moscaida, le atenderá la secretaria que está aquí, que es extraordinaria, son amables todos, y les digo a ustedes que se vienen un lunes, que el martes lo quedan y el miércoles para casa. Que más queréis, esa serenidad y la profesionalidad que hay aquí. Bueno, y tengo una persona al lado, que se la hizo por teléfono, se lo voy a decir, fue galardonado en los premios en Sevilla, y bueno, yo estuve viéndolo, y eso nos lo dan ahí. Y por gusto, cuando lo dan, es porque ha demostrado calidad, y también la relación con los pacientes, es indiscutible. Te vamos a contratar. Bueno, yo quiero que vosotros conozáis mi finquita, y si es que te gusta montar a caballo, yo te puedo, y a ti te gusta, ¿no? Y allí, bueno, pues ahí salen días y de comida, y me puedo casar. Bernardo, vamos a despedirnos, ¿vale? Adiós a todos. Que ya vendrá tu boda. Venga, vamos con alguien que está por ahí. Venga, adiós. Yo no lo esperaba más, ¿eh? Yo me iba a decir, vamos, me tiró balonazo. Adiós. ¡Gracias!